Muy buenas a todos amigos de youtube, estamos en un nuevo video para el canal Esta vez con mi primer top 5 de juegos multijugador para jugar con amigos Antes de comenzar quiero aclararles que este top fue creado por mi y es mi opinion de los juegos Porque tal vez ustedes piensan que me equivoque con un juego que iba en primer lugar y el otro en ultimo, lo que sea En mi opinión, si ustedes tienen la misma opinión déjenme en los comentarios y si no déjenme en los comentarios también sin insultar ni nada por el estilo Así que bueno vamos a comenzar, en el primer lugar del top tenemos Operación 7 La verdad este juego sinceramente yo lo jugué y me encantó Se puede jugar individual o multijugador Es muy jugado en Latinoamérica, eso si, quería resaltar eso Porque es muy jugado en Latinoamérica y tiene muchas descargas y la gente cada vez lo va jugando más y más y más Y bueno, vamos a seguir En el top 5, en el top 4 perdón, tenemos Counter Strike 1.6 o lo que sea Este juego también es de guerra, es muy parecido a Operación 7 sinceramente Yo he jugado los dos y son muy parecidos Las armas, las gráficas, tiene un poco más alta las gráficas Operación 7 Pero en Counter Strike también son casi, son muy parecidas Así que bueno, vamos a comenzar, a comenzar iba a decir, a continuar En el top 3 tenemos Minecraft, Poke Edition o Minecraft para computadora, lo que sea Este juego es muy adictivo, sinceramente Las gráficas no son muy buenas como podrán apreciar en esta imagen Las gráficas de los árboles, de la madera o de la piedra o de las personas, todo No son muy buenas, pero la verdad que cuando yo vi el lanzamiento de este juego No creí que iba a llegar a lo que llegó, por ejemplo ahora Muchos youtubers famosos, no quiero dar nombres, pero muchos, muchos, muchos Youtubers famosos, prácticamente Youtube está plagado de Minecraft No conozco youtuber que no juegue Minecraft, sinceramente Si ustedes conocen, déjenme en los comentarios, pero sinceramente yo no conozco ninguno que no juegue Minecraft Así que bueno, vamos a seguir en el top 2 Si vamos para el top 2, tenemos al Far Cry 3 No lo sube pronunciar bien, pero está Este juego es de Xbox y Playstation 3 Si me equivoco, si me falta alguna consola, ustedes díganmelo Es un verdadero juegazo Las gráficas de este juego, como pueden apreciar de las personas Es completamente diferente a Minecraft Pero las gráficas son geniales, sinceramente He visto pocos juegos De esta calidad Así que bueno, vamos a comenzar Ay, otra vez me equivoqué A seguir, a continuar con este top Y bueno, en el primer lugar Seguramente ustedes, no sé si ya tenían un poco en mente Que ni iba a estar en primer lugar Pero, en primer lugar tenemos a Grand Theft Auto 5 Este es un verdadero juegazo Se lo, es muy recomendable Va a salir para Playstation 4 Y computador PC En pocos meses No sé si en septiembre iba a salir para computador Así que bueno, nada Este es un verdadero juegazo Y bueno, ya con este Con este top ya vamos terminando Si quieren darle like Suscribirse O compartirlo con sus compañeros Amigos Contactos de Facebook Contactos de Twitter Estaría muy agradecido Así que bueno, nada chicos Espero que les haya gustado Les vuelvo a repetir Si les gustó Le dan manita arriba Y si quieren enterarse Cuando suba más videos Simplemente van al botón de suscribirse Le dan click ahí Y se suscriben Así que bueno, nada chicos Chau, chau